Diálogo en la tarde, un programa de información, opinión y entrevistas. Diálogo en la tarde, con la conducción del abogado Eduardo Mendoza Paladines, Carla Escobar, Leonidas Castro, y el ingeniero Antonio Quesada Pavón. Porque en las tardes de I-99, siempre hay un... Diálogo en la tarde, es auspiciado por... Mentol Chino, el único y auténtico Mentol Chino. Muy, pero muy buenas tardes amigos de Escucha, ya estamos en su programa Diálogo en la Tarde, hoy lunes 8 de junio del 2015, que increíble, que ya estamos en el sexto mes del año, Dios, se nos acabó el año, para variar estoy sola en el panel, mis compañeritos no llegan, yo sigo cobrando las multas, pero bueno, es lunes y se los disculpa, recordemos que los lunes siempre decimos que cuando vencamos el lunes, vencamos la semana, pues entonces ya estamos casi al finalizar la tarde, entonces ya siento que hemos vencido este lunes y estamos venciendo la semana. Y bueno, ¿qué más que comenzar la semana, el día lunes, con una gran entrevista? Esta tarde me acompaña la economista Gabriela Calderón, ella es investigadora del Instituto Cato, pero además ella es editorialista de Diario El Universo. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Diálogo en la Tarde. Muchas gracias, Cata, buenas tardes a todos. Gabriela, el interés de tener una entrevista contigo se suscita, porque yo sigo muy seguido, semana a semana, tu columna. Muchas gracias. Y tienes mucha información e investigación que generas constantemente, sobre todo en el tema económico. Se nos dijo en el informe de labores del Presidente de la República que la parte más difícil pasó, que ya hemos superado la parte más dura y que ahora lo que está por venir, por así decirlo, será más fácil. ¿Qué es lo que opinas tú y qué es lo que de tu investigación puedas decirnos a esta hora de la tarde? Bueno, parece que la estrategia del gobierno, si uno ve las cifras de la brecha de financiamiento y el financiamiento que se ha conseguido y del hueco que todavía queda pendiente por cubrir, parece que la estrategia y todo apostaba a que el precio del petróleo se iba a recuperar hacia fines de este año. Sin embargo, no hay análisis ampliamente difundido, ni la mayoría de la gente más vale sostiene que eso no se va a dar. Que el ciclo económico de precios de commodities altos, que incluye el petróleo, se acabó y que se va a estabilizar en un nivel mucho más bajo al que nos habíamos acostumbrado aquí en Ecuador, sobre todo al que se había acostumbrado el gobierno, con un gasto elevado que solo era sostenible con ese nivel del precio del petróleo. Entonces, muchos analistas apuntan a que hay una capacidad en exceso de refinación, que hay un exceso de petróleo en el mercado, antes se hablaba de escasez, y que esto va a durar por algún tiempo, no solo por motivos de simple oferta y demanda, sino también por motivos geopolíticos. Por ejemplo, el cartel, la OPEP dice que no va a reducir su oferta porque no quiere perder porción del mercado, entonces eso se va a mantener a la baja. ¿Qué significa eso? Que si la estrategia que parecía apostar a que se recupere el petróleo era esa, pues no va a funcionar porque no se va a recuperar. Economista Gabriel Calderón, el Ecuador, y esto como para ser un poco más didáctico, para que nuestros amigos radioescuchas tengan más clara la cosa, ¿el Ecuador vive exclusivamente el precio del petróleo, sí o no? ¿O cuál es la otra fuente de ingresos que tendría en este caso? No, o sea, no, en realidad no. Somos menos dependientes del petróleo de lo que éramos en otras épocas, pero lo que pasa es que tiene una repercusión importante por el lado de la recaudación de impuestos. Si hay menos ingresos por concepto de petróleo, eso genera un shock negativo sobre la economía, es un golpe sobre la economía, y no importa qué moneda tengamos. Es decir, si tuviéramos sucre, no es que estuviéramos protegidos del bajón de que caiga el precio del petróleo. Es una cosa tan importante que se traduce hacia otras actividades económicas. Entonces, si sube el precio del petróleo, suben los ingresos por nuestra exportación más importante, que eso sí sigue siendo todavía la más importante, y eso estimula la actividad económica en otras áreas de la economía que también tributan y pagan impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo se reduce el ingreso petrolero, que no es muy importante en cuanto al total de los ingresos, sino que también se reduce el ingreso por concepto de impuestos. Gabriela, ¿qué otra fuente de ingresos tenemos además de esta? Tenemos las exportaciones no tradicionales, y unas que han cobrado más importancia en las últimas dos décadas, que se puede decir son las rosas y el camarón, para mencionar dos ejemplos emblemáticos. Y luego hay sectores que están creciendo, que históricamente fueron muy importantes, pero que ya habían quedado relegados, y ahora vemos un renovado crecimiento interesante, que es, por ejemplo, lo del cacao. Pero eso es considerado tradicional, al igual que el banano. Gabriela, dijiste durante la entrevista, los minutos que íbamos a la entrevista, que no importa si tuviéramos moneda propia, igual el golpe se iba a sentir. ¿Pero se siente más por no tener moneda propia? No, al contrario. De hecho, tener moneda propia sería como agregarle leña al fuego. Tenemos el caso de... O sea, en pocas palabras, nos beneficia estar dolarizados. Sí, porque, por ejemplo, veamos el caso de países petroleros que no están dolarizados. Por ejemplo, Rusia. El último semestre del año pasado, la moneda nacional de Rusia perdió la mitad de su valor. ¿Qué significa cuando una moneda se devalúa o se deprecia en esa magnitud? Que inmediatamente todas las deudas se vuelven más pesadas, se vuelven más costosas, incluso la deuda pública. Inmediatamente todas las tasas de intereses se disparan. No se disparan solo por el mercado, decisiones de los bancos privados, sino que se disparan porque el mismo Banco Central de Rusia sube la tasa tratando de convencer a los rusos de que mantengan sus depósitos en rublos y que no los cambien a dólares o euros, huyendo de una moneda que pierde su valor. En el caso de Venezuela y Argentina pasa lo mismo. Tienen que tratar de subir y subir y subir las tasas de intereses para que la gente no huya de esa moneda. Lo mismo sucede en Brasil. Porque luego me van a decir que me estoy yendo a ejemplos extremos, no tan bien comportados como se quiera. Pero lo mismo está pasando en Brasil, que es considerado un país más o menos serio. Y entonces lo que pasa es que se utiliza la política monetaria para posponer los ajustes, para botar la pelota hacia adelante. Y eso genera crisis cambiarias, que es lo que estamos viendo de manera más marcada en Venezuela. Creo que fue hace semana y media que hubo una devaluación importantísima del Bolívar Fuerte y eso solo sucede si es que los políticos tienen la facilidad de recurrir a la maquinita de los billetes en lugar de tener que hacer verdaderos ajustes. Ese es un beneficio de la dolarización. Es un beneficio. Ese es un punto que hay que recalcar. Yo lo hice como una pregunta, pero nos queda claro que es un beneficio estar dolarizado. Pero dentro de esta misma temática, Gabriela, el que nos introduzcan, por ejemplo, la moneda electrónica, ¿Usted cree que en algún momento pueda esto desencadenar o llevarnos a tener otra moneda y perder el estatus que tenemos gracias a la dolarización? Bueno, todo depende de cómo se utilice. En otras partes donde hay dinero electrónico, este es emitido por empresas privadas que compiten entre ellas porque sus clientes usen sus servicios de dinero electrónico o transferencias electrónicas. Y esas empresas, al competir entre ellas, se juegan su reputación. No hay un monopolio de la emisión de este dinero electrónico, no es una moneda distinta, es simplemente la facilidad, el servicio... Son empresas, no es una normativa de gobierno, por así decirlo. Exacto, son empresas. Y esto ha sucedido en muchos países africanos donde hay áreas rurales que no están muy bien conectadas, donde no es muy seguro las transferencias en efectivo o no son muy eficientes. Y entonces las empresas de telecomunicación en estos países han empezado a proveer este servicio de transacciones electrónicas. Pero eso está respaldado en la misma moneda que utiliza el resto del país. No es que es una moneda distinta a la que usa el resto del país. Y ninguno de ellos tiene la potestad de obligar a la gente a aceptar ese tipo de dinero como forma de pago. Entonces, cuando aquí se habla del dinero electrónico, cabe la pregunta, ¿por qué tiene que ser un monopolio privativo del Estado? O sea, ¿por qué solo el Estado lo puede emitir? Y a mí no me preocuparía mucho siempre y cuando sea voluntario. Siempre y cuando todos los ciudadanos tengan el derecho de decir, no, a mí págame en dólares, yo no voy a aceptar eso como pago, porque la verdad es que no me inspira mucha confianza. Siempre y cuando sea así, a mí no me inspira mucha preocupación. Y yo no creo que llegue a mucho si es que sigue siendo voluntario. Porque, por ejemplo, aquí la gente no ha querido aceptar cocinas de inducción, que uno pensaría que es algo más sencillo que aceptar otro tipo de dinero. Entonces, yo creo que es bien difícil. Y hasta abril se hablaba de que habían solamente algo así como 9 mil cuentas de dinero electrónico. Gabriela, usted como investigadora del Instituto Cato, tiene que tener información o por lo menos puede hacernos un análisis de qué ocurriría. Porque, si bien es cierto, no lo podemos tomar como una obligación. Pero han hecho, yo creo que tú te refieres a la nueva resolución de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que dice que los bancos tienen hasta 120 días para aceptar obligatoriamente el dinero electrónico. No nos obliguen a los ciudadanos, pero están obligando a los bancos que por ende van a tener que manejar esto por medio de cuentas con los ciudadanos, ¿verdad? Pero para eso tiene que alguien querer abrir una cuenta en dinero electrónico en algún banco privado. Ahora, lo único que se me ocurre es que de la manera que está escrito la regulación de lo que tiene que ver con el dinero electrónico en el Código Monetario y Financiero, dice que no es de aceptación obligatoria para las personas que se rigen por derecho privado. Lo cual implica que tal vez sí es de aceptación obligatoria para aquellos que se rigen por derecho público. Esto da para pensar que tal vez a quienes se rigen por derecho público sí les pueden empezar a pagar en dinero público. Funcionarios del Estado, que son medio millón de personas, que luego pueden ir a abrir una cuenta con ese dinero electrónico en los bancos privados y ahí sí están obligados ellos a aceptar. Gabriela, ¿cuál es la reacción positiva a la reacción negativa que causa esta medida? O sea, ¿cuál es el efecto en la población? O sea, si yo soy funcionaria pública y estoy en determinado, ¿qué es lo que va a pasar con este dinero? ¿Voy a tomarlo como que está bien? ¿Voy a dejar de moverlo? ¿Voy a dejar de gastarlo? ¿Voy a quererlo sacar y tenerlo en efectivo? ¿Qué efecto se puede dar? A ver, las transferencias electrónicas que no dependen de cheques o billetes físicos no son nada nuevo. Ya se realizan tarjetas de débito, existen desde hace décadas aquí en el país. Y las transferencias electrónicas desde hace muchos años se pueden realizar para pagar todo desde tarjetas de crédito, pensiones de colegio. Entonces, digamos, los que tienen acceso a abrir una cuenta de ahorros, que no es muy difícil, creo que más difícil es calificar para abrir una cuenta corriente, pero quien sea que califica para abrir una cuenta de ahorros ya tiene acceso a dinero electrónico o transferencias electrónicas. Y esas sí son dólares, no es una moneda. No es un acto tomado esta reacción como para alarmar a la población, decirle, tenemos algún problema económico y la gente, que por las experiencias de lo que ocurrió ya en el país, pueda tomar como medida el decir, retiro mi dinero del sistema bancario. O sea, a ese extremo no se llega. Es difícil de entender cuál es la finalidad del dinero electrónico, porque tiene un costo. O sea, proveer el servicio de realizar transacciones electrónicas tiene un costo y los negocios financieros generan suficiente rentabilidad, o por lo menos tratan, para cubrir los costos de ese servicio. Y compiten entre ellos y por eso los costos a lo largo de los años, al menos de que estamos dolarizados, han ido cayendo y se han ido expandiendo los servicios. Por supuesto, con todas las nuevas regulaciones e impuestos dirigidas particularmente al sector financiero, ese proceso se puso en reversa. Entonces, a mí lo que me parece es que no le encuentro la razón o el motivo de por qué tener este dinero electrónico si es un servicio que ya venían expandiendo y creciendo a través de la competencia en el mercado financiero. Desde su punto de vista, Gabriela, ¿no cree que esto pueda ser? Y lo hago como una pregunta, no es una... Porque no puede generarse que estamos creando un pánico, no es así, es una pregunta. ¿Cree que esto nos pueda llevar al cambio de monedas? Yo no creo que va por ahí el asunto. Más me parece preocupante provisiones que tiene el Banco Central del Ecuador en el nuevo Código Monetario y Financiero, como por ejemplo la autorización de prestarle fondos que están depositados de la banca privada, incluso depósitos de depositantes como usted y como yo, que la banca privada está obligada a depositarla en el Banco Central y esa nueva ley aprobada el año pasado le autoriza al Banco Central a realizar préstamos sobre ese dinero en efectivo que debería estar totalmente líquido, pero le faculta prestarle ese dinero directamente al gobierno. Y empezaron a utilizar esa facultad en octubre del año pasado. Entonces, en diciembre nos enteramos que se habían prestado... De la reserva internacional que tiene el Banco Central, se habían prestado 1.056 millones al gobierno central. Esa es reserva que, bueno, es dinero que no le pertenece al Banco Central, sino que le pertenece a sus depositantes. Ni siquiera le pertenece a los bancos privados. Los bancos privados son responsables de honrar esos pasivos, que son esos depósitos de sus clientes. Y uno se pregunta, ¿en un país dolarizado debe el Banco Central comportarse como un banco de reserva fraccional que presta el dinero de otros? Y eso es riesgoso, porque uno nunca sabe en qué momento la gente demanda ese dinero en efectivo. Y no está totalmente líquido, porque también hay que considerar que a través de esa nueva ley se dispuso hace poco que aproximadamente 2.560 millones sean entregados desde el Banco Central a las instituciones financieras públicas. Gabriela, cambiando un poco de tema, porque creo que uno de los que está en la memoria de los ecuatorianos en este momento es el famoso impuesto que se está creando a las herencias. Yo quiero saber cuál es su opinión como economista, sobre todo sobre la creación de este nuevo impuesto. Bueno, yo creo que el impuesto sobre la herencia, a pesar de que lo tengan muchas economías desarrolladas, no es más ni nada menos que doble tributación. Existe un sinnúmero de impuestos que la gente paga durante su vida productiva como para que luego de que te jubilas y te mueras, te cobren otro impuesto encima de eso. Por otro lado, hay un espejismo, porque se cree que de esa manera se igualan las fortunas. Pero, como dice un buen profesor ecuatoriano que yo admiro mucho, que se llama Franklin López Buenaño, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Porque se presta para, en países con, sobre todo en países con instituciones débiles, se presta para todo tipo de travesuras, para los que parten y reparten. La tentación de quedarse con la mejor parte. Y por otro lado, en los estudios económicos no queda claro que este tipo de políticas redistributivas tenga un efecto real sobre la distribución de la riqueza. Y en países nórdicos, por ejemplo, en Suecia eliminaron el impuesto a la herencia. Y en esos países nórdicos, más que nada lo que vemos es que la igualdad de ingresos no tiene nada que ver con las políticas redistributivas. Incluso precede a las políticas redistributivas que ellos recién adoptaron ya cuando eran ricos, por ahí en el año 1960. También tenemos casos de muchas políticas redistributivas en Latinoamérica. Sin embargo, Latinoamérica, desde tiempos coloniales, ha tenido un nivel inusualmente alto de desigualdad. Es decir, que no sabemos exactamente cómo igualar los ingresos desde la política pública. Lo que sí se sabe es cómo reducir la pobreza, que no es lo mismo que desigualdad de ingresos. Porque puede haber mucha desigualdad, pero pueden ser muchos más prósperos los pobres de un país con mucha desigualdad que los pobres de un país con mucha igualdad. Y en términos numéricos, ¿la recaudación de este impuesto ayuda al presupuesto del Estado? Bueno, tengo entendido, una autoridad del gobierno dijo que esperaban recaudar 39 millones de dólares. Lo cual también uno dice, ¿cómo es que en una economía de más de 100 mil millones de dólares tú esperas resolver el problema de la desigualdad de ingresos con esa gotita de 39 millones de dólares que de paso genera tal nerviosismo y tal impacto negativo sobre las expectativas del retorno sobre la inversión que espanta suficiente inversión como para ser contraproducente, en mi opinión? O sea, no es ni justo ni deseable. Es injusto porque ya la gente se supone que paga impuestos y no es deseable porque espanta inversión. Ahora, lo que sí quisiera aclarar es que toda esta discusión del impuesto sobre la herencia viene después de al menos nueve medidas que tienen como denominador común tomar más del dinero de otros porque no es el único impuesto nuevo, no es la única toma de dinero de otros. No hay que olvidar el rechazo de pagar el 40% del IES, la estatización del Fondo del Magisterio, también la estatización de las utilidades por encima de 24 salarios unificados, el impuesto que se está discutiendo sobre la plusvalía, también estaban la medida de las salvaguardias que es un impuesto a las importaciones, a un tercio de las importaciones y que encarece artificialmente también los productos locales. Entonces, es una suma de impuestos, una balacera de impuestos en un país donde el gobierno llegó a consumir el año pasado 44% de todo lo que producimos los ecuatorianos. Entonces uno dice, a ver, el año pasado te consumiste casi la mitad de la torta, que es lo que uno le debería preguntar a quienes administran el Estado. Porque la verdadera carga del Estado sobre la sociedad no es lo que pagas en impuestos, es el total de lo que gasta el Estado. En pocas palabras, la verdadera carga sobre el Estado es el propio Estado. No, no, es el consumo del Estado que es casi la mitad de lo que produce todo el país. El mismo Estado está llevándose lo que produce. No, 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 el Estado se está consumiendo, el Estado no es lo mismo que la sociedad. Son dos cosas distintas. Hay personas que administran el Estado y ese es el gobierno, y ellos se están consumiendo a través de todo tipo de programas que incluye cosas como la Secretaría del Buen Vivir, o por ejemplo la Secretaría de Comunicación que pretende gastar este año, según salió en su sección de transparencia hace un mes, me bajé el documento, 42 millones de dólares. Es decir que la reforma del impuesto a la herencia que tanto nerviosismo está causando, no alcanzaría ni para pagar el presupuesto de la Secretaría de Comunicación. Entonces, estamos hablando de un Estado, un gobierno que llegando a consumir casi la mitad de lo que producen todos los ecuatorianos en el año 2014, nos recibe en el año 2015 con una vorágine de impuestos porque no le basta. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener una discusión bien seria y bien profunda como sociedad de cuál es el límite, hasta cuánto está dispuesto usted a ceder. ¿Usted está dispuesto a trabajar la mitad del año para otra persona? ¿Usted está dispuesto a que después de que trabajó la mitad del año para otra persona, cuando muera también se le lleven casi la mitad? Porque 47% es casi la mitad. Abrila, siendo economista, ¿cuáles serían los puntos que usted, no le estoy diciendo como asesora, pero si le tocara asesorar a este gobierno, le pediría que reduzca o que elimine para no tener que seguir creando impuestos? Bueno, en este punto yo creo que tengo que aclarar que no tengo título de economista. Después van a decir que me lo estoy atribuyendo. Yo estudié Comercio y Política Internacional, pero sí soy una estudiante muy ávida de la economía. Y me parece que, ¿por dónde se podría cortar gastos? Bueno, por ejemplo, yo creo que las prioridades son la seguridad pública, y yo creo que ahí falta mucho trabajo por hacer. También lo que es la seguridad de la propiedad privada y de las personas. Yo creo que esa es una función legítima y deficiente, porque mucha gente en este país, además de pagar impuestos, tiene que sacar de su propio bolsillo para contratar seguridad privada. ¿Por qué? Porque la seguridad que provee el Estado no funciona o no termina siendo efectiva. Entonces, no tocaría ese gasto, sino que yo diría que el gasto debería enfocarse en funciones legítimas como eso. Si cumple con esas funciones legítimas, entonces puede empezar a considerar gastar en todo otro tipo de cosas. Pero ¿en qué colectaría yo el gasto? Por ejemplo, la Secretaría de Comunicación, 42 millones. La Secretaría del Buen Vivir salió en el programa de Tania Tinoco, que gasta 12 millones de dólares al año. De ahí tenemos la Casa de la Cultura de Pichincha. Solo el núcleo de Pichincha gasta 10 millones de dólares al año. De ahí el Estado también financia cosas como la Orquesta Sinfónica de Loja. Si es tan excelente como dicen, yo estoy segura que la gente podría, de su propio bolsillo, financiarla voluntariamente, porque tenemos que pagar todos por cosas así. Y sin embargo, la lista es inmensa. Si uno se mete a los websites de los distintos ministerios y secretarías, se mete a la sección de transparencia, uno ve cosas impresionantes. Por ejemplo, un país dolarizado no tiene por qué tener un banco central. Y sin embargo, hasta marzo de 2015, más de 800 personas trabajan en el banco central. Y es un banco central que no emite moneda, ni es prestamista de última instancia. O sea que no merece el nombre del banco central. Ahora, si se espera que empiece a hacer otras cosas, que no debería hacerlo si vamos a seguir dolarizados, eso es una cosa distinta. Pero yo diría que por ahí también se podría cortar. Laura, tengo personas en este momento escribiéndonos por medio de las redes sociales de Twitter y nos preguntan en dónde pueden leer tus artículos o si tienes alguna página o algún lugar en donde puedan ellos hacer un seguimiento a tus comentarios. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo escribo los viernes en la página de Opinión del Universo. Por eso, también soy editora de la página web en español del Instituto Cato, que es www.elcato.org. Y ahí también están reunidos todos mis artículos con las fuentes de información, además que los artículos de muchos analistas alrededor de la región y de otras partes del mundo acerca de temas económicos y filosóficos. Sí, tan solo agradecerte, Gabriela, por haber compartido con nosotros esta tarde dando tu opinión en relación a varios puntos en el área económica y decirte que estos micrófonos están abiertos. Yo la vez pasada te dije y yo esta vez lo voy a decir. Vamos a traerte más de llego aquí a la radio para que estés compartiendo tus criterios en relación a todo lo que se está generando en el país en temas de impuestos y finanzas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriela.